Este equipo, concretamente el que es TOS T2, lleva termoestimulación, lleva lo que es ondas cortas y lo que es los infrarrojos, lleva unas bandas de silicona que lo que hace es un masaje sobre el músculo, dándole forma y volumen al músculo, o sea, lo que es la tonificación es a base de masaje. Por eso no es nada agresivo sobre lo que es el músculo como otras técnicas de lo que es de lectoestimulación, porque trabaja a nivel solamente masajeándolo y dándole la forma y el volumen al músculo. Esto lo hace totalmente toda la máquina, lleva lo que es un producto, lo que es el gel, lleva un gel reafirmante o anticilulítico dependiendo del programa que necesitemos y prácticamente lo trabaja todo lo que es la máquina, tanto lo que es la onda de lectoestimulación como la onda corta que es el efecto térmico que produce sobre tanto la grasa como también la piel. Ahí le estamos trabajando abdomen, trabajándole lo que es también los glúteos y las piernas. Efectivamente, ya lo que hizo, el masaje le está produciendo lo que es una descarga sobre el músculo y hace que el trabaje solo. Esto equivale a una sesión de que esto equivale a cuatro horas prácticamente de gimnasio. A ella le hemos puesto lo que es el programa de obesidad, que le va a trabajar tanto lo que es a nivel de grasa, a nivel también térmico de lo que es la piel y a nivel muscular. O sea, podemos conseguir tonificación, reafirmación y bajada de volumen por el efecto técnico de lo que es la onda corta que lleva. Claro, lo que es la onda corta, todo lo que sea estimulación a base de onda corta, de estimulación de la toda activación de circulación, nos ayuda también a eliminar las toxinas, tanto lo que es la piel de naranja como la grasa más interna. Este se puede trabajar también solo, porque ya te digo que el tratamiento de que esto trabaja varios tipos de programas que podemos trabajar tanto de celulitis blanda, celulitis dura, obesidad, posparto, reafirmación intensa, reafirmación, tonificación, todos muchísimos programas y que no hay que trabajarlo con otro tipo de técnicas que por sí solo ya hace su efecto. A otro tipo de personas, estudiando si tienen algún problema, pues ya, claro, como todos los tratamientos bajo corriente, pues tienen sus contraindicaciones, pero todo lo que sea bajo control, sin ningún problema para todo el mundo. ¿Qué es esto? El que esto, sus sesiones son, todos los tratamientos estéticos, estamos hablando que hay un mínimo de 10 sesiones a 20, mínimo de 10, 20 máximos, luego depende si la persona tiene un volumen, pues si se quieren hacer otro tipo de técnicas, hay que esperarse unos meses para que el cuerpo empiece, haya eliminado todo lo que hayamos movilizado y luego se pueden volver a empezar con otro tipo de tratamiento o incluso el mismo. Pero siempre las sesiones oscilan entre las 10 mínimas, 20 máximas. A la misma vez, todo lo que como es el masaje, lo que es la reafirmación, lo que es la contracción que está haciendo por vía masaje, también estamos haciendo una reducción, una movilización de líquido. Entonces eso hace que lo elimine el cuerpo y también se ayuda mucho a la bajada de volumen. Últimamente tenemos varios tipos de bonos, ya como anteriormente dije, pues dependiendo del problema de la persona, se le diagnostica y ya se le habla pues de los bonos que tenemos. Se puede trabajar tanto uno en un equipo solo o también tenemos bonos estrella que se llaman, que ya conjuntamos todos los tratamientos para que así los resultados sean mayores y la persona quede mucho más contenta. El tratamiento de esto, mira, ahora mismo tenemos un bono que hacemos con 8 sesiones y se regalan 4. Entonces a día las 8 sesiones son 200 euros más 4 de regalo y 2 sesiones. Esto se puede hacer entre 48 horas y 72 horas. Hay que dejar mínimo 48 para que el cuerpo elimine todos los líquidos que hayamos movilizado, que tenga un drenaje natural y no saturar lo que es el riñón, para que nuestro cuerpo lo elimine. Entre 48 y 72 horas se puede dar la siguiente sesión sin ningún problema. Efectivamente, sí, porque hay personas que a lo mejor quieren verse los resultados muy, muy rápidos, quieren venir todos los días y eso tampoco es bueno porque saturaríamos nuestro organismo y nosotros estamos aquí para ayudar y beneficiar a su beneficio, no para producir un problema. Entonces hay que esperar entre 48 y 72 horas. Casi todos los equipos, todos los tratamientos de movilización, hay que esperar ese tiempo. Pues nada, os esperamos en la Plaza de Iturrino, Antiguas Cochera de Ucorsa. Nuestro teléfono es el 957-822-2829 y os esperamos para hacer una evaluación y haceros la oferta mejor que podamos y que quedéis contentas y cuidaros. ¿Qué es lo que debemos de hacer las mujeres? Nosotras mismas. Cuidarnos mucho. Cuidarnos. Gracias por ver el video.